El proyecto de lectura para el año 2018 Pileo de la institución educativa técnica agropecuaria en el municipio de Chiscas, leyendo con amor construyo futuro, consiste en Tiene unos objetivos específicos, unos objetivos generales y unas actividades a desarrollar durante el año lectivo Los objetivos generales son, primero, enriquecer los procesos de lectura, escritura y oralidad a través de diferentes herramientas y textos de apoyo de cada una de las asignaturas Segundo, fomentar hábitos lectores y escritores en nuestros estudiantes Tercero, crear espacios que motiven a los educandos y a la comunidad educativa a producir textos y generar hábitos de lectura brindando oportunidad para mejorar las habilidades comunicativas tanto a nivel escrito como oral Dentro de los objetivos específicos tenemos Capacitar al estudiante en el desempeño y competencias básicas en todas las áreas mediante el ejercicio continuo de la lectura y la escritura Segundo, ejercitar al alumno en la correcta expresión oral y escrita Dentro de las actividades que tenemos para poder llevar a cabo estos objetivos son En los centros literarios nosotros realizamos cada periodo, terminando cada periodo se reúnen todas las sedes de la institución educativa en la sede central donde cada sede trae al centro literario una actividad puede ser una poesía, puede ser un baile, un canto y las personas, los que dirigen, los que hacen de maestros de ceremonia son las niñas de los grados superiores para ir incentivándolas y que ellas aprendan a manejar estos escenarios y de ahí empiecen a ilustrar con más capacidad su oralidad La lectura con padres de familia La lectura con padres de familia nosotros la realizamos con un taller donde les damos herramientas a los padres de familia de cómo orientar la lectura en casa y cómo desarrollar actividades que nos ayuden a que el niño le coja amor a la lectura porque ese es nuestro objetivo principal que los niños amen la lectura sabemos que la base fundamental para cualquier desarrollo y para todas las áreas es que el niño aprenda a leer si el niño lee correctamente y lo hace con una muy buena habilidad lo hace con amor, lo hace con compromiso seguramente vamos a lograr muchas más motivaciones para que él tenga muy buenos desempeños en todas las áreas fundamentales Dentro del proyecto Pileo se encuentra actividades como la lectura semanal en las diferentes áreas del conocimiento se escoge una hora definida y con el profesor que se tenga clase correspondientemente lleva una lectura de cualquier tema que él quiera y se lee, se analiza y se hace a veces un taller o lo que el profesor tenga preparado Este libro es muy importante ya que nos está dando a reconocer un gran prócer que quedó en el olvido ya que Juan de Pomoceno Toscano un hijo aquí de Chiscas pues en la historia no aparece también nos cuenta que él redactó las constituciones de la república y pues me parece muy interesante y es también muy importante que todos toda la gente, especialmente los chiscanos nos enteremos qué fue lo que hizo Juan de Pomoceno Toscano también tenemos las lecturas bíblicas que es los domingos se va a proclamar la palabra de Dios se escogen estudiantes por grados un domingo unos y otro domingo los otros y se realizan las actividades correspondientemente se lee un libro sobre el Bicentenario ya que en la institución contamos con varios libros de estos también leemos de 10 a 20 minutos sobre sobre el libro correspondiente a cada grado nuestro proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad ha logrado en nosotros darnos motivación para leer y para encontrar el verdadero significado de la lectura también con esto nos motivamos a leer y a venir más seguido a nuestra biblioteca ir a fondo con este espacio que nos brinda nuestro colegio agropecuario llenarnos de conocimientos para guiarnos en nuestro futuro también nos ayuda para saber interpretar lo que es las pruebas y fe conocer más sobre las lecturas críticas en este caso nosotros ya escogemos diversas tipologías textuales nos podemos entretener y aventurarnos en cada uno de los momentos que trae el libro ahora vemos los beneficios y la importancia de la palabra leer y con esto hoy podemos decir que la lectura nos llena de amor de inspiración y que cuando leemos la lectura nos lleva a otros mundos la lectura digital a través de lecturas que nos envía nuestra profesora por online nos quieren enseñar el buen uso de las tecnologías a través de esto podemos leer diversos tipos de texto ya sean ecológicos narrativos históricos etcétera dentro del proyecto Pileo también encontramos el padrino lector cada grado tiene una persona adulta externa de la institución que a través de actividades y lecturas implementan y enseñan valores de la vida cotidiana y nos motiva con la lectura a explorar nuevas cosas y aprender de la historia también encontramos la noticia semanal los grados de 9 a 11 cada semana escogen una noticia que haya llamado su interés o fue relevante durante esta semana la lee la analiza y luego hace una producción literaria una producción literaria es un cuento una fábula un poema copla o adivinanza esto es creatividad de cada quien el proyecto de lectura que se viene adelantando en el colegio técnico del municipio ha sido una experiencia supremamente enriquecedora tanto para los estudiantes como para nosotros los padrinos lectores ya que se ha convertido este escenario como en un diálogo directo con los muchachos con los niños con las niñas y niños con las adolescentes en el que nos permite contarles muchas de nuestras experiencias pero de allá para acá también ellos participan y también nos cuentan y nos proponen cosas hemos leído varios libros hemos compartido experiencias y hemos tratado de enfocar a los estudiantes en los temas que nosotros también como autoridades municipales estamos planteando como estrategias de desarrollo en el municipio Bueno, muy buenas tardes mi nombre es Mariluz Castellaro me desempeño como puestromispo municipal de Chiscas estoy vinculada al programa de Padrinos Lectores desde el año anterior que desarrolla el Colegio Técnico Agropecuario de Chiscas para mí ha sido una experiencia particularmente grata toda vez que se puede compartir conocimientos con los muchachos desde nuestra perspectiva profesional humana y de vida de manera que es particularmente gratificante el intercambio de experiencias con ellos se les puede aportar se les pueden dejar ideas sembrar inquietudes que muy seguramente van a ser útiles para ellos en su trasladar como futuros profesionales es una experiencia absolutamente grata un programa muy interesante toda vez que es la posibilidad de intercambiar opiniones y visiones diferentes con los estudiantes y adolescentes experiencias distintas a los que ellos normalmente viven con quienes son sus docentes y profesores del día a día teniendo en cuenta el proyecto de lectura que se está adelantando en este municipio con los niños de la institución educativa es muy importante ya que este proyecto lo lleva al conocimiento a conocer todas las dimensiones que podemos encontrar en una biblioteca y los libros que encontramos allí son de vital importancia para avanzar en proyectos donde podemos verdaderamente rescatar la cultura y procesos de conocimiento le doy de verdad un aplauso a esta profesora que quiere hacer de este proyecto algo interesante algo bonito para nuestros niños que estudian en esta institución de expertos Gracias.